Música Música Pues ya es sabadito, rico, nuevamente aquí con estos niños hermosos. ¿Cómo están ahí en casita? Esperamos que muy bien, pues nosotros ya más relajaditos, disfrutamos de este puentecito rico. Y bueno, pues hoy con mucha alegría, con muchas cosas nuevas que tenemos programadas para ustedes, muchas sorpresas. Y a ver, mis niños, ¿qué me cuentan? ¿Cómo les fue? ¿De desfile del Día del Niño? A mí me fue perfecto a mi ADN. Ajá. Sí, íbamos en el mismo trencito. A ver, plática, me gustaba primero. ¿Qué experiencias tuviste? En primero, cuando íbamos, se nos acabaron muy pronto los dulces. Ajá. O sea que para el próximo año hay que buscar más patrocinadores. Sí. ¿Verdad? Tú, Dene, ¿cómo te fue? A mí me fue bien. Pero como tienes razón, Gustavo, se nos acabaron muy pronto los dulces y pues ya nos quedamos así con nada. Con ganas de, con ganas de regalar más. Pues sí. Naira. Pues a mí me gustó mucho el festival porque estuve con Scarlett y ya se nos habían terminado los dulces. Ah, bueno, pues entonces. Y también me echaron confeti. Sí, ¿y qué tal el recorrido? ¿Cómo vieron a las personas? Pues muy felices y todos sabían mi nombre. Sí, pues claro, si ya son famosos, son los niños de qué? Niños del Espacio 15. Efectivamente, entonces ya todo el mundo los conoce. Y claro, transmitiéndolo aquí siempre por el Canal 26. Cuando llegamos a la alúndiga, el niño dijo, Miren, hay más niños del Espacio 15, córrele, mamá, para que nos saquen una foto. Ah, entonces quiere decir que ya son famosos. Oigan, ya al rato ya ni me van a hablar. No. ¿Eh? Bueno, pues no sé si producción me diga si está ya lista la cápsula para platicar un poquito. Sí, ya está lista la cápsula. Vamos con ella y regresamos rapidísimo. Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la escuela normal. Estamos a punto de empezar el desfile del Día del Niño. Bueno, acompáñenos. Va a estar muy padre. Vamos a regalar dulces y por supuesto nos van a conocer. Así que acompáñenos. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció el desfile? La verdad es que quedó hermosa la cápsula. porque ahí estuvimos viendo desde el inicio, desde cómo nos reunimos, de toda la participación de las personas que, pues bueno, gentilmente nos hicieron favor de apoyarnos, de personitas que se juntaron ese mismo día. Yo creo que si nos unimos todos en la ciudad de Guanajuato, podemos hacer crecer este desfile de manera impresionante y que yo creo que no se requiere muchas veces de cuestiones monetarias, sino de ganas, de disposición y de tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues muy agradecida también por todos los bellos comentarios que me pusieron en Facebook, les agradezco. En realidad esto se hizo con mucho cariño, pues para el programa, para los niños, para los mismos niños de la ciudad. Y yo creo que si nos ponemos las pilas, pues el próximo año puede ser algo mucho mejor. A ver, a ver Gustavo. Después de que se acabó nuestro desfile, siguieron unos motociclistas. Ajá. Después de nosotros, se acabó y cuando fuimos a esperar el camión, pasaron los motociclistas. Ah, sí, bueno, claro, era otro grupo de personas que también hicieron algo especial para los niños, no sé, era un grupo de motociclistas locales y también hicieron su participación ahí en la Alhóndiga y de hecho los saludamos. Entonces fue un día increíble, la verdad, lleno de muchas sorpresas y mucha gente que nos encontramos ahí en el paso de todo el centro de la ciudad. Muy complacida, la verdad, fue muy bonito. Naira, ¿tú qué me puedes decir? ¿Te divertiste? ¿Encontraste amiguitos? ¿Qué te faltó por dar? A ver, platícame. Pues me gustó mucho y fue muy divertido. Y después, cuando ya se nos habían terminado los dulces, Carlet estaba nerviosísima. Sí, pues hubieran aventado besos. Si se les sacaban los dulces, ¿qué puedo aventar? Pues besos a la gente, se nos terminaron los dulces, abracitos. ¿Tú que eres tan cariñoso? Hubieras aventado abracitos. ¿Eh? ¿Eh? A ver, Dene. Cuando íbamos en el desfile, hasta Gustavo escuchó, no me acuerdo, si fue una niña, fue una muchachina. Ajá, este, les di dulces y una muchacha me dijo, yo voy a votar por ti. ¿Hay votaciones? ¿Hay votaciones? Pues no, no hay votaciones, pero ¿qué creen? Hablando de votaciones, agárrense todos en casa, porque si tú te quedaste con ganas de ser estrella del programa Niños del Canal 15, esta es tu oportunidad. Ni ustedes lo saben, la sorpresota que tenemos. A ver, a ver, una pista, una pista. Hay dos lugares para que seas participante del programa Niños del Espacio 15. Entonces, puedes venir a hacer tus audiciones todos los sábados, les vamos a dar esta gran oportunidad a los niños que deseen integrarse con nosotros en el programa Niños del Espacio 15, por Canal 26, y van a poder bailar, traer aquí su vestuario, van a hacer su coreografía, o los que bailen, los que canten, o los que tengan algún talento, lo van a poder venir a hacer. ¿Y quiénes creen que van a ser los jueces de hierro? Aquí mismo, mis niños, que van a estar calificando a los niños que empiecen a venir a participar. Así es que, pues, espero tus comentarios, pues, marcarnos al 690... 1443. 43, así es, espero tus mensajitos ahorita, tus llamadas para que me digas cuántos años tienes. Esto es de 6 a 12 años, es la edad permitida. De 6 a 12 años puedes venir, puedes venir a bailar, a cantar, a actuar, a hacer tu actividad artística, que más puedas desarrollar. Y, bueno, pues, aquí los jueces del programa serán los niños. Así es que, bienvenidos. Y, bueno, pues, seguimos en el programa. ¿Qué les pareció la noticia? Pero una pregunta, ¿cuántos niños hay en el programa? Ah, pues, ahorita tenemos 13 niños, pero por diversas situaciones, dos niños, pues, bueno, ya no pudieron continuar con nosotros. Así es que hay dos espacios. Y, por lo tanto, hay muchos niños que en la calle luego me, pues, me preguntan, ¿y es que yo quiero participar? Pues, sí, pero no hay lugar. Así es que hoy es tu oportunidad. A partir de la próxima semana ustedes pueden venir caracterizados, con su vestuario, para que mis niños los empiecen a valorar. Entonces, pues, bueno, ¿a qué nos vamos? ¿Qué nos vamos? ¿Tenemos capsulita? No, todavía no. ¿Nos vamos a corte? Eh, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles son los dos niños que se salieron? Ah, bueno, ahorita yo te lo comento acá atrás, bambalinas, mientras nos vamos a un corte y regresamos. ¡Pero!